... ...es uno de esos días ya importantes, es el banderazo de salida de la Semana Santa, este lunes santo con el pregón, que este año la Junta Suprema ha querido que recaiga en Juan Domingo Alejos y la verdad que un digno pregonero para la Semana Santa de Alcañiz, una persona que ama la Semana Santa, que ama también todas nuestras tradiciones, también participó en las carreras de Alcañiz, una persona además que ha ido siempre pregonando las bondades de nuestra ciudad y todo lo que ella conlleva y la verdad que, como digo, un digno pregonero para esta Semana Santa 2014. Llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer era simplemente hablar de, como un alcañizano más, contando sus experiencias, sus vivencias, que son realmente lo que voy a hacer junto a unas reflexiones en torno al tambor. Tiene dos partes, una primera en la que hablo de sentimientos y vivencias desde mi infancia, en las que recuerdo pues algunas de las cosas y anécdotas que viví en la infancia y sobre todo sentimientos, y también después la segunda parte, unas reflexiones en torno al tambor, lo que significa, lo que pienso que puede significar el toque del tambor y esto es prácticamente el pregónio. Todos los días son especiales, tenemos el día del silencio, ese paso de las peanas por la Plaza de España, también ese día del santo entierro, la noche de los tambores, yo creo que Alcañiz, yo creo que no hay que destacar un acto, la importancia y la relevancia de Alcañiz son todos los días de la Semana Santa. Bueno, ausente, pero he estado todas las Semanas Santas aquí, excepto la de mi boda, que naturalmente al casarme el sábado anterior a la Semana Santa no podía estar, pero he estado siempre con lo cual, a ver si, es muy especial la de este año, porque para mí va a haber siempre un antes y un después de esta Semana Santa. Este año hay pequeñas variaciones porque otra vez vuelve a salir la Corporación Municipal en determinados actos, como son el Domingo de Ramos, que ya salimos también el Día de las Palometas, y luego el Día de la Soledad, pues que la Corporación quiere acompañar a la Semana Santa, quiere apoyar a una de las tradiciones más importantes y que además recientemente ha sido declarada fiesta de interés turístico internacional. He salido a tocar el tambor siempre, tanto el viernes como el sábado, aunque lloviera, aunque llueva. Hay momentos tan apasionantes y emocionantes del paso del tiempo, como la mañana del Viernes Santo en el cementerio, es especial, especial emotivo, muy fuerte, que nos hace recordar siempre el paso del tiempo. A mí me parece que es uno de los, si me tuviera que quedar con alguno, quizás este es el de más impronta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!